Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, como sabemos la marca automotriz alemana Porsche revela precisamente al nuevo héroe de la franquicia Transformers precisamente ni más ni menos que al Autobot Mirage y bueno, como sabemos la nueva película de Transformers Rise of the Bits o como se le conoce tanto acá en Hispanoamérica como en España, Transformers el despertar de las bestias amplía al equipo de los Autobots con un nuevo 11 carrera, con un modelo nuevo 11 carrera RC 3.8, bastante cool como dice acá y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello y al final de este video vamos a ver este mismo anuncio lanzado en la Super Bowl bueno, como sabemos los fanáticos de Transformers como yo por ejemplo, tienen este año una cita con su franquicia cinematográfica para el próximo día 9 de junio se llegará a la gran pantalla Transformers Rise of the Bits o Transformers el despertar de las bestias como se le conoce, como yo ya dije, tanto acá en Hispanoamérica como en España de donde es precisamente esta misma página web Carandriver España, una nueva entrega donde el grupo de los Autobots debe continuar su eterna guerra contra los Descépticos con el añadido de tres nuevas facciones las cuales son los Maximals, los Predacons y los Terrorcons, cuya posición está aún por ver y bueno pero para suerte de Optimus Prime, o sea líder de los Autobots, la película introduce un nuevo fichaje para el equipo de los héroes su nombre es Mirage y se esconde de los curiosos, se desplaza bajo la forma de todo un Porsche modelo 911 Carrera RC 3.8 de los años 1990 y bueno la revelación de este nuevo héroe tuvo lugar precisamente entre los comerciales emitidos durante la reciente retransmisión de la reciente versión de la Super Bowl en un video de apenas medio minuto se presenta el personaje junto con una pequeña demostración de sus armas y bueno según la descripción disponible precisamente en el canal oficial de YouTube de la marca Porsche la nueva película Transformers se sitúa en la década de los 1990 como en otras entregas, la Tierra se transforma una vez más en el campo de batalla de estas criaturas mecánicas con vida propia y buena el conflicto pilla de por medio al joven Noah Díaz que está interpretado por el actor Anthony Ramos que se cruza en el camino de un Porsche modelo 911 Carrera RC 3.8 con plata de color plata y azul que parece conducirse así solo y bueno pronto se descubrirá su forma real como su modo robot como Mirage un miembro de los Autobots que se destaca por su personalidad tan amigable así como leal y bueno el teaser también deja ver lo que parece ser su arma estrella un mecanismo que le permite crear varias réplicas holográficas de sí mismo y bueno para conocer más acerca de Mirage y su papel en la causa de los Autobots se tendrá que esperar al estreno de esta nueva cinta previsto para principios del verano tanto europeo como estadounidense pero lo que se ha visto hasta ahora la verdad promete y bueno y antes de finalizar este comentario quiero que veamos a continuación quiero que veamos a continuación el anuncio que Porsche ha preparado para la Super Bowl de este personaje de los Transformers y bueno sin más que decir vamos a ver el video vamos a ver el video bueno ese ha sido ese ha sido ese anuncio de la reciente Super Bowl de Porsche mostrando a Mirage de la nueva película Transformers Rides of the Bits y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias!